¿Sabías que el Lenovo tiene un centro multimedia con forma de cubo? ¿O que puedes tener un panel con controles y por arcade ya con juegos integrados? Bueno, en este video te voy a mostrar estos y otros productos para los cuales nuestros amigos de Gearbest.com nos han dejado cupones de descuento. Recuerda que yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en un nuevo video de ofertas. Como mencioné al inicio del video, el Lenovo G66 es un centro multimedia Android con un diseño sumamente elegante, que además es compatible con video 4K y el codec H.265. Internamente cuenta con 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno, además de que puedes conectarle un disco duro externo a través del puerto USB o bien disfrutar de contenido vía streaming gracias a que cuenta con Wi-Fi 802.11 y puerto de Ethernet. Este producto ciertamente no es para todo público, pues realmente solo es para quienes buscan diseño que llame la atención, respaldado por una marca conocida a nivel mundial. Como recordarás, hace tiempo diseñé un par de centros multimedia de la marca Belling, los cuales ofrecían un muy buen desempeño a un bajo valor. Pues bien, el GS1-6K es la evolución de estos TV Boxes, ya que para empezar cuenta con el nuevo procesador Outwinner H6 de 4 núcleos y la GPU Mali-T720, que sumado a Android Nougat, lo convierten en un equipo muy capaz para reproducir video 4K a 60 FPS o bien, video 6K a 30 FPS. Sin mencionar que el desempeño en juegos, que ya era bueno en el modelo anterior, sin duda se ve muy beneficiado de tener una GPU mucho más potente. La conectividad es tan buena como antes, así que esta sería otra recomendación muy interesante si lo que estás buscando es un centro multimedia con Android. Como usuario de teléfonos de Xiaomi desde hace muchos años, siempre recomiendo estos terminales, no solo por su excelente relación calidad-precio, sino porque cuentan con un gran soporte de la empresa y de la comunidad. El Redmi Note 4 4G es un móvil de gama media bastante completo, el cual cuenta con un procesador Snapdragon 625, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno expandible vía microSD. Pero sin duda alguna el motivo para recomendarlo son las redes que soporta, pues este es de los pocos modelos compatibles con las redes 4G LTE de aquí de México, incluyendo las de Telcel, Movistar, UsaCell y AT&T. Sobra decir que esta es una de las mejores recomendaciones para un móvil de gama de entrada o bien un teléfono económico para usar al día a día. Sin embargo, si tú lo que estás buscando es un teléfono de gama alta, te alegrarás saber que el OnePlus 5T ya está disponible en Gearbest. Este es considerado por muchos como el mejor smartphone del año 2017, gracias a su excelente diseño con pantalla 18-9, sus 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y desde luego el procesador Snapdragon 835. Pero sin duda lo destacable es que su precio es mucho más bajo que el de cualquier otro gama alta actual del mercado, y lo es más aún con el cupón que encontrarás en la descripción de este video. Sin duda este es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar actualmente. Finalmente quiero mostrarles este equipo, que aunque no lo parece es una consola Android, la cual cuenta con dos arcade joysticks y un gran número de juegos integrados, pero además su salida de video es muy versátil, pues tiene conectividad HDMI y VGA, que es una parte sumamente importante si lo que tú quieres es usarlo para construir un gabinete propio tipo arcade. El marco frontal del panel cuenta con iluminación en varios colores, lo que le da ese toque de arcade clásica de los noventas. Sin duda es una pieza de colección muy interesante para aquellos que quieren tener su propio arcade en casa sin gastar demasiado. Recuerda que en la descripción del video estarán los cupones para los productos que te mostré, la vigencia y cantidad pueden variar, así que te recomiendo que visites Gearbest lo antes posible. Sin más nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente.